¡Hola Winnie's! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de ahora vamos a ver absolutamente todo lo que pasó en el cumpleaños de bebé Mew. Así que bueno Winnie's, comencemos ya con este video. ¡Hola Winnie's! Pero Winnie's eso no es nada ya que como Golf le puso el mensaje, lo etiquetó. Bebé Golf en su publicación le dice que lo quiere slash lo ama mucho. Y bebé Mew le responde yo también te amo slash te quiero. Porque Winnie's sabemos que en Tailandia al parecer solo hay una forma de decir te quiero, te amo y es básicamente lo mismo. Del tailandés al inglés se traduce como I love you. Y del inglés al español se traduce como te amo, pero no sabemos si significa te quiero, te amo. Pero ustedes saben que como aquí todos somos unos clown chai, pues es te amo. Así que Winnie's, esto fue lo que Mew le responde a Golf. Sin embargo después bebé Golf sube unas historias enviándole un regalo a Pimew. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabían ustedes Winnie's que estas figuras son demasiado difíciles de conseguir? Son figuras de colección de la marca japonesa Ichiban Kuchi. Y sabemos que a Mew le encanta todo lo relacionado con el anime, Japón, cultura japonesa, etc. Y fue un hermoso detalle. El que bebé Golf dijo que recordó cuando fueron a un centro comercial que Mew quería esa figura. Y Golf realmente no sabe mucho como de estas figuras ni de anime creo. Pero siempre le regala cosas a Mew de anime. El año pasado le regaló algo de One Piece. Si no me equivoco fue un Luffy de colección. Y es que a Mew le gusta coleccionar estas figuras. Y la verdad Winnie's es que cosas de esposos y se fijaron en la tarjetita. Es un girasol. Demasiado hermoso Winnie's. Y luego pues Golf personalmente no le envió el regalo. Pero sí lo mandó. Y la verdad es que el regalo estaba hermoso. Ya en este momento Mew ya lo tiene que tener en sus manitas Winnie's. Pero bueno hoy sí dejando este hermoso momento vamos a comenzar ya de lleno con el concierto. El concierto tenía un concepto increíble. Ustedes están viendo estas cinco gemas. Pues bueno Winnie's resulta que para el concierto el concepto era encontrar estas cinco gemas. Y no solo encontrarlas también como que recuperarlas o que Mew las recuperara. Y así él iba a poder descubrir un mundo nuevo. Incluso en la intro del concierto ahí cuentan el cuento del concepto del concierto. Y Winnie's al principio la primera gema que Mew descubre es la roja. Y cada vez que Mew descubría una gema pues él comenzaba a cantar. ¿Verdad? No, FabGuard Projés. ¿Verdad? ¿Verdad? Cada color de Gema Winis tenía un concepto diferente y el primero es como tipo Indiana Jones Si se ve no parece mío con un sombrero tipo Indiana Jones Y al comienza Winis el concierto abre con un cover de Cutplay Charlie Brown Luego Winis canta Good Day Y al final de la primera parte o del primer bloque de la primera Gema Canta Season of You Y solamente quiero decirles Winis que la tecnología que están utilizando apantallada quedé O sea, no es nada Japón, China, Corea, Mio Supacit Estudio, Dios mío que arte Que me voy a hacer y hacer un tema de la que me tiene que hacer Y hay que me contar sobre el tema de la música y que me gusta también en la música de la música Y a la música de la música de la música Y a la música de la música Gracias por ver el video. Si alguien está en casa, me parece que me guste. Me guste, me guste. Me guste. Me guste. Hola. 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 No, no, no. Yo soy Miu, mi pan. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Y Winnie's Y luego pasamos al concepto espacial Y aquí Mew canta dos canciones bastante representativas La primera es una de una banda musical que se llama One Rock Y es Wherever You Are En lo personal, una de mis canciones favoritas de J-Rock Dios mío, parecía que estaban en el espacio literal Se sentía que estaban flotando en el espacio Winnie's Después bebé Mew canta otra canción que se llama Tears in Heaven Es arte, es que yo no les puedo describir la emoción que estaba sintiendo Simplemente les digo que Mew es arte Mew es arte, es que yo no les puedo describir La siguiente Gema Winnie's En encontrarse era la Gema de color rojo Y aquí Mew entra a un universo Que a todos nos va a transportar a nuestra infancia O algunos a su adolescencia Y solamente Winnie's les quiero decir que tiene que ver con una lámpara Un genio y un mundo ideal Los efectos especiales de esta presentación nos hicieron sentir como que si realmente estábamos en la película Aladín Una de mis películas de Disney favorito Así que disfruten este hermoso momento Una de las presentaciones que más me gustaron fue esta Winnie's El sentimiento, los efectos especiales La actriz que no recuerdo su nombre pero es preciosa en serio Ambos se miraban hermosos Y Mew literalmente parecía un príncipe Luego Winnie's de la presentación de un mundo ideal Inmediatamente canta la canción At My Worst Solo puedo decir Winnie's que la voz de Mew es increíble En cualquier género y en cualquier idioma Que en la cante es para llorar Apreciemos el arte Winnie's Y luego Winnie's Bebe Mew canta la canción I'm Yours Es que Mew se lució en este concierto Winnie's La verdad es que cantó de todo un poco Y esta canción le salió increíble Bueno, en realidad todas Winnie's Disfruten nada más La canción Wonder Y acá lo icónico es que toca el piano Y está cantando al mismo tiempo Y esta Winnie's es una de las funciones más difíciles Porque se requiere una concentración infinita Para estar tocando el piano y cantar E igual tocar algún otro instrumento Se le reconoce el esfuerzo, el talento a mí Este dato Winnie's Bebe Mew lo hizo con su profesora de canto Y podemos apreciar a un Mew Supasito K-Popper Porque hizo un remix bailando varias canciones Y Winnie's de último, pasamos al último concepto de Mew Que era el concepto de vampiros Apreciemos esta obra de arte La verdad Winnie's es que Mew Vampiro era algo que necesitaba en mi vida Y no sabía que lo necesitaba Sin duda Winnie's esta fue otra de las presentaciones más hermosas del concierto ¿Alguien más quiere llorar escuchando a Mew cantar? ¿O solo soy yo? Después de esta canción Winnie's junto con un grupo de chicas que se llama Pretzel Cantaron I Love You 3000 Esta canción Winnie's es hermosísima Por aquí les dejo un momento Y bueno Winnie's yo no sé en qué momento Mew encontró las otras dos gemas Pero al final las encuentra Encuentra la última gema Con el segmento de los vampiros Y cuando encuentra las cinco gemas Lo que sucede es que sale una llave Con la cual él va a poder abrir un libro Que es básicamente un nuevo Mew Supacit Le está dando como que la bienvenida A un Mew Supacit del 2021 Sale esto y dice Welcome to 2021 with Mew Supacit Super Six ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Afterglow y después él nos da las gracias a ese concierto que la verdad estuvo muy hermoso y hay un momento Winnie's en el cual Mew literalmente desaparece y aparece un mensaje secreto en el cual era el invitado especial que resulta hacer piuar a alguien muy importante para Mew casi que como un maestro como él lo menciona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego de esto Winnie's le parten un pastel a Mew porque es el cumpleaños de él y un cumpleaños sin pastel pues no es cumpleaños y por último Winnie's él nos dedica a todas las Million Season of You y este es un momento muy sentimental porque en la pantalla de atrás ponen muchas Millions y también Winnie's bebé Mew no resiste el momento y suelta en lágrimas por este emotivo momento y por ver el amor que ha tenido a lo largo de todos estos años Winnie's la verdad es que el concierto estuvo increíble para hacer un concierto virtual pues no se notó yo sentía la emoción del momento el concepto del concierto estuvo maravilloso las 5 gemas 5 conceptos diferentes como de películas estuvo increíble y al final todas las gemas eran el mismo o sea era Mew era un nuevo Mew así que bueno Winnie's estoy demasiado feliz y orgullosa por Mew por bebé Mew y le deseamos un hermoso cumpleaños al lado de su familia, al lado de sus amigos y obviamente al lado de bebé Golf así que bueno Winnie's espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal, subo contenido de Lechidori quien necesita dormir cuando tenemos un concierto de Mew Supacit pues pimojo no nos vemos en otro video, bye bye y 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 que es más que el río Yo creo que el año 2021 es muy bueno, porque tengo todos los que están viviendo. Gracias a todos. Y me quiero decir que me llame todos.